El código procesal penal número 7, consistente en prisión preventiva en contra de Ángel Rondón Rigo por espacio de un año, a ser cumplido en la cárcel pública de la Victoria Víctor José Díaz Rúa y Conradurique Pitaro Garceno por espacio de nueve meses a ser cumplido en la cárcel modelo de Najayo Juan Temísto Ples Montaz, Porfirio Andrés, Bautista García y Ludi González por espacio de seis meses a ser cumplido en la cárcel modelo de Najayo César Domingo Sánchez Torres y Máximo Leonidas de Olios Ramírez por espacio de tres meses a ser cumplido en la cárcel modelo de Najayo la establecida en el artículo 226 del código procesal penal número 6, consistente en arresto domiciliario contra Ramón Radamé Segura y Juan Roberto Rodríguez Hernández por espacio de nueve meses las establecidas en los artículos 226 del código procesal penal número 1º y 2º consistente en la presentación de una fianza ascendente a 5 millones como garantía económica e impedimentos de salida del país contra Tomi Alberto Galán Grullón, senador de la República por la provincia de San Cristóbal, Julio César Valentín Gimignano, senador de la República por la provincia de Santiago, se le otorga un plazo de ocho meses al Ministerio Público para concluir el procedimiento preparatorio, tal y como lo dispone el artículo 370 del código procesal penal quinto, rechaza todas las excepciones e incidentes por improcedentes mal fundados y carentes de base legal sexto, ratifica el desplazo del imputado Bernardo Castellano por las razones que fueron anteriormente expresadas séptimo, se le advierte a las partes que estén en desacuerdo con esta decisión que tienen un plazo de 20 días a partir de la notificación de esta decisión para apelar a los imputados se declara el proceso libre de costa por tratarse de una fase preparatoria